¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Andamos en el tráfico de la hermosa ciudad de Guadalajara. Y dije, si ahorita estaba así como, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Y pasé a ver a Juanito y a Ledwin, que está echando talacha. Están pintando los rines de Ledwin. Y dije, ah, pues, no sería mala idea pintar los rines, tal vez. De hecho, los rines que trae Ledwin son los que traí yo antes en el Bora, ¿se acuerdan? Y los traje un tiempo en el MK6. Son unos rotis IND, están muy chidos esos rines. Y justamente estaba pensando que muchos de ustedes me han dicho, ¿sabes qué? Al falta esos rines que trae, no se ven tan mal, güey. Pueden aguantar un ratito más. Nada más echarles una pintadita porque el color no le luce muy bien. Y sí, la verdad es que el color se ve chido. Creo que se ven mejor que en el otro carro que traía. Pero se pueden ver mejor. Siento que se pueden ver mejor todavía. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es eso, banda chingues. Vamos a pintar los rines, a ver cómo se ven. Traigo en mente ya algunos colores. Entonces, ahorita vamos a ir a comprar la pintura. Regresamos, los quitamos, su lavadita y a pintarlos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, pues vamos de una vez por la pintura. Y a ver qué nos encontramos. Un tono chido, tiene que ser un tono muy... ¡Ay, pincho yo! Un tono chingón. Ya llegamos para comprar la pintura. Y sí, traigo una muy buena idea de pintura, la verdad. Chiquen cómo se ve con este color. La neta, no se ve mal. Pero creemos que se vea acá más loco el asunto. Entonces, creo que este color es muy, muy serio. Vamos a ver qué nos encontramos. Pero sí, creo que la idea que traigo va a ser esa bacena. Llegamos a donde están las pinturas. Duplicolor Custom Wrap. No, definitivamente de esa, ¿no? Fíjense que soy un poco enemigo del Plastidip. Siento que el Plastidip es como para cosas, como para emblemas y cosas así que... No sé, en Rines no me gusta el acabado que da. Sí está chido. Se respeta a los que les gusta el Plastidip, pero... Siento que en Rines tiene que verse un acabado chingón. Lo malo es que ya no lo puedes quitar. Pero no queremos quitarlo, ¿ah? Entonces, miren nada más este colorcito. Ay, cabrón, ¿eh? Pero creo que... Ah, no, si hay más latas allá, hay otra. Recubrimiento para Rines de alto desempeño. Eh, se ve bien esta, ¿eh? Este se ve chido. Y es el color que estoy buscando. Justamente ese es el color. El problema que tenemos es que creo que solamente hay dos latas. No veo ninguna otra. Te voy a preguntar a ver si hay más. Y también necesitamos fondo para que, obviamente, esto agarre chingón. Ah, y una pistolita de estas. Estas son la mamada. Miren nada más. La que pintes como pro. Estas están chidas. Ahora vamos a preguntar si hay más pintura. Y el fondo, que no lo vi. Bueno, pues la buena es que sí encontramos el tono que estábamos buscando. La mala es que... Había nada más dos latas. Como ven, aquí traigo dos latas de primer. Ahí están las dos. Y dos latas de pintura. Vamos a ver si con eso nos llega a alcanzar. Y la super pistolita chida. Quiero que vean nada más la navesota que viene detrás de mí. Miren. Ay, cabrón. No sé si lo alcancen a ver. Pero no manchen qué hermoso es ese carro. Ya llegamos. Están, güey, pegando las urines. Voy a esperar a que terminen los suyos para que se pongan a lavar los míos ahorita. Y aquí están las cosas. Miren el color, güey. Está bueno, ¿no? No creo que sea como se ve ahí. No, yo creo que más claro. Siento que va a ser más claro. Y todavía con el fondo eso va a quedar más claro. Yo creo que mire el color del fondo. Si no me gusta el... Es que los pinto otra vez, no hay pedo. ¿Qué tanto? ¿Le volvemos a cobrar? Hasta parece que me acaban de chingar los rines. Miren nada más. Pero así la ventaja es que ahorita podemos empezar a pintar parejo. Ahora, bueno, ya que tenemos los rines aquí, bandita, lo que vamos a hacer ahorita es darles una limpiada machín. ¿Para qué? Para, obviamente, que estén limpios y quitarle todo este polvo que tiene que nos pueda afectar un chingo, quitarles toda la grasa. También lo que vamos a hacer ahorita va a ser darles una lijadita ¿Para qué? Para que haga un poquito de poro todo esto y el primer pueda impregnarse mejor y quede un mejor acabado. Aparte, con eso vamos a corregir todas estas cositas que tienen aquí para que se vean chingones. Y te van a ver. Lo de la lijada, banda, no creen que tiene que ser acá muy, muy locochón y tumbarle toda la pintura. Esta lija es una lija 320, sí, creo que es la medida. Es una lija muy, muy suavecita, nada más es para que en realidad la pintura haga poro y pueda adherirse bien a lo que es el primer. Nada más para eso es, nada más para tumbarle toda la pintura, nada más para que haga poro, es lo único. Ya quedó esto, banda, miren, ya está empapeladito. Ahí más o menos. Y ahora tenemos un problema. Se acabó la cinta. Ahora tenemos que ir a comprar más, yo creo. Pero ya casi están listos para pintar. Ya nada más faltan los demás rines. Ya le enseñé a Edwin cómo hacerlo, ahora aviéndote las demás, güey. Órale, pinche Edwin. Nada más. Pon el ejemplo, güey, que vean que sí trabajas. Que si haces algo. No, no más puro gym. Eso es todo, cabrón, miren, no más. Tenemos el interventor de calidad. Vamos a empezar a aplicarle el primer. Es lo que les decía de la pistolita, miren. Esta pistolita se la rifa chido. Voy a agitar bien este pedo. Ya quedé con el primer, banda, miren. Ahí está parejito todo. Pequeño detalle, ya se me pasó encintar la válvula, pero lo voy a hacer en los siguientes. Y vamos ahora a premiar todos para después ponerles el color. Vamos a empezar. 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 Quiero que chequen cómo se ve los rellenos, ahorita el color, con el sol que le está que me vas a cagar, los pinches hijo de la chica. Si lo ven medio raro es porque todavía le falta pintura ahí, apenas va la primera mano, pero ahorita ya que queden, está bajando la pinche cámara, ahí derechita, antes de que queden chivas, pues en efecto tuve que ir a comprar más pintura, banda, y compré una lata de transparente. La letra sí me está gustando bastante cómo están quedando, están quedando muy, muy, muy chingones, pero tenemos un problema, se está yendo la luz y eso no es nada bueno. Y pues le tengo que seguir pegando, y ya se me está yendo la luz. Ya falta poco, por cierto compré dos latas más para darle a las camas, no iba a pintar las camas, pero dije bueno, ya que andamos en esto, voy a hacer las cosas chidas, entonces ya le falta poco. Ok, se hace más noche y esta cámara ya no va a funcionarnos para seguir grabando, pero ya terminé lo que es la pintura, ya nada más falta ahorita aplicar transparente y listo, y ponerlos, pero no muy cansado esto y sobre todo la falta de luz, ese va a ser un problema muy grave. Miren, pues a falta de luz ya tuvimos que venirnos para acá, y esta última capa de transparente, miren cómo están quedando, ya con su transparente y todo, miren nada más. Bueno, pues ese día nos ganó la noche, ya no pude continuar grabando este video, la verdad es que yo les quería mostrar resultados ese mismo día, pero pues que tuvimos que ir por más pintura y que se complicó, aparte sí agravé dos videos, entonces por eso fue que no lo alcancé a terminar ese día. Pero ahora sí ya les puedo mostrar el resultado final bandita para que vean cómo quedaron los rines. La verdad es que, bueno, pues a lo mejor ustedes ya me dicen qué tal les parecieron. Es que vamos a ver ahora sí cómo se ve el carro con sus rines en este color. ¡Suscríbete al canal! Ítalo a la cara con su electrónica y suscríbete de V Stream 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sinceramente yo esperaba que la calidad fuera menor al ser con lata, pero aplicándolo correctamente y todo. Pero me gustó mucho el resultado final, la verdad, como se ven me latió bastante. Y no se ven así como... o sea, no se vea mal hecho, vaya. Se ve bien, me gusta como se ve. Pero bueno, aquí vamos a dejar este video, ojalá que les haya gustado. Recuerden si les gustó, dejen un like, suscríbanse al canal en sus nuevos, dejen sus comentarios aquí abajo sobre qué tal les pareció. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en la próxima banda. Bye. Y bueno, cuídense.